Muy buenas tardes Les agradezco mucho por venir Ernesto por aceptar esta invitación al Fondo de Cultura Económica por recibirnos, por toda su amabilidad y el montaje de este evento Venimos a hablar de Jantí para el morir la primera novela literaria de Ernesto Castro pero un libro más ya en su recorrido bibliográfico que hemos podido acompañar gracias a su canal de Youtube y a su difusión mediática Hice una pequeña presentación que aprovechando que tenemos una hora creo que puedo leerla, si me disculpen Ernesto Castro suele presentarlo a personas con muchísima reputación y quiero agradecerle que me permita a mí que me presenté como lector la posibilidad de presentar su libro en mi ciudad Supongo que no es lo usual pero conocí primero a Ernesto como escritor y luego como youtuber cuando su primer trabajo se difundió en internet contra la censura contra la posmodernidad, perdón llegó a mí a través de algún blog o foro de internet El 15M fue un movimiento que muchos observamos desde la periferia con muchísimo interés y creo tuvo un eco local importante las movilizaciones estudiantiles del 2011 que frenaron la reforma educativa que planteó entonces el gobierno del presidente Santos hace poco fue muy evidente que la muerte de George Floyd influenció en la forma en la que Bogotá vivió las protestas por la muerte de Javier Ordóñez a manos de la policía en aquel entonces esta relación de contagio vía web no era del todo obvia y los universitarios de toda Hispanoamérica abogaban por cambios políticos a través de la movilización mientras criticaban los efectos de la crisis financiera del 2008 en casi cualquier agrupación estudiantil resultaba común las alegras que reclamaban por una mayor participación democrática en los estados debilitados el 15M la primavera árabe el movimiento Ocupa Wall Street fueron el entorno perfecto para que los jóvenes levantaran la voz pero aquí en Colombia apenas salíamos del gobierno Uribe y todo rastro marxista era repudiado e impopular debido a la sospecha o cercanía con movimientos subversivos muchos buscábamos bibliografía para entender qué ocurría afuera y en esa búsqueda priorizábamos discursos nuevos alternativas que se distanciaran del discurso tradicional de la izquierda el movimiento juvenil local ya había salido golpeado por el fracaso de la ola verde en las elecciones del 2010 y necesitaba situarse ideológicamente así que el 15M fue un movimiento ideal para tomar nota esto habría sido imposible sin Twitter esa herramienta que alimentó el 15M y permitió que las consignas de los indignados superaran las fronteras tradicionales en este escenario apareció la voz de Ernesto Castro contra la posmodernidad fue un libro compartido en muchos grupos de jactivismo como si fuese Creative Commons no sé si esa viralidad tuvo la complicidad de Ernesto o si fue a su pesar pero en aquellos años mientras España discutía la ley Cinde nosotros protestábamos contra la ley Lleras que buscaba prácticamente lo mismo al ser escrito en español y por un joven estudiante de 21 años nos resultaba más accesible que toda la biografía que cuestionaba en cuestiones de política local aquí no podía atacar el capitalismo sin ser considerado subversivo así que era más cómodo lidiar con la posmodernidad con Francis Fukuyama y el fin de la historia con el reinado de los tecnócratas y su relación con el naufragio del mundo también queríamos criticar la posmodernidad pero en realidad no entendíamos qué era la posmodernidad muchos años después en la lectura de memorias y libros del 15M que celebró a su manera los 10 años del movimiento iluminado pero también realizó un inventario crítico de sus logros y fracasos me percaté de que aquella ingenuidad discursiva que el mismo caso confieso en la escritura contra la posmodernidad la parecíamos también sus lectores naturalmente pues era una ingenuidad generacional algo parecido al espíritu de una época que a muchos probablemente no se nos ha disipado al menos en el campo literario me parece algo muy difícil captar el espíritu de una época y aún más superarlo correctamente hasta aquí he saltado 10 años de elaborar Ernesto Castro por un solo motivo la revisión crítica que él hace en Memorias y Líbelos de 15M libro que publicó en el 2021 sobre el activismo y los movimientos indignados me parece esencial en este momento de Colombia en donde tras 10 años de activismo digital e indignación en redes sociales que en realidad la cuenta va más allá y podemos hablar de 60 años en donde la izquierda ha intentado llegar al poder la izquierda debe pasar al paredón y examinar el papel del activismo con la honestidad intelectual de Memorias y Líbelos del 15M también me he saltado esos 10 años porque mi condición de lector profano y recreativo y sin duda lector con prejuicios no he podido acompañar por completo la obra de Ernesto ética, estética y política un libro viviente con tres dimensiones perfectamente definidas en su título que persiste en la lectura crítica a la indignación posee un poemario titulado La lechosa argenzuela y al leerlo pensé que Ernesto tenía un impresionante músculo narrativo que se iba a desperdiciar en los pasadizos oscuros de los artículos académicos pero por fortuna apareció esta novela Antipa O del Morir que me contradice que demuestra esa vitalidad además está el canal de Youtube de Ernesto que son 137 mil suscriptores al día de hoy y su libro más mediático y exitoso que es el Trap Filosofía Millennial que no he leído todavía en los textos filosóficos y estéticos los lectores recreativos poseemos ciertas limitaciones y no podemos acompañar tanto como quisiéramos a los filósofos también soy un oyente recreativo de su canal que suelo utilizar a modo de podcast y lo escucho mientras realizo alguna tarea que no requiera mucha concentración en algún directo Ernesto dice que uno va a la universidad para buscar bibliografía y creo que muchos acudimos también a su canal exactamente para lo mismo es un canal que invita a la confrontación a la investigación a la lectura de bibliografía a las preguntas activas y aunque está generalmente dedicado a sus alumnos creo que al compartirlo nos hace muy afortunados a su audiencia al ser Jandí Puedo Morir un libro de ficción creo que no tiene barreras de accesibilidad para lectores superfluos o recreativos creo que es una gran invitación y estoy robando alguno de las ideas de sus directos pero los diálogos platónicos son precisamente una forma fundacional de la filosofía ese término está en el libro y al al ser un tema fundacional une perfectamente la literatura y la la literatura y la filosofía permite unos espacios de confrontación y de diálogo muy interesantes pero pues de eso vamos a hablar el día de hoy yo no soy exactamente un gran orador de nuevo agradezco a Ernesto que me permita aquí este papel de presentar su libro pero precisamente va a ser este el escenario en el que vamos a conversar hoy les agradezco de nuevo su asistencia estoy impresionado por la cantidad de gente que ha venido y empezamos Ernesto que nos puedes comenzar ¿se me oye? sí muchas gracias Oscar por la amable presentación muchas gracias por organizar este evento que organizaste en 24 horas muchas gracias por supuesto a la librería que se prestó en 24 horas a organizar esto cuando me invitó la Secretaría Jurídica de la Alcaldía de Bogotá yo no sabía muy bien dónde me estaba metiendo y no sabía que iba a ser el siguiente en hablar después de la alcaldesa y que allí entre los oyentes y luego los ponentes del Congreso en el que estuve ayer pues iban a estar gente que ha introducido el concepto de feminicidio en Guatemala en México en Colombia bueno futuros premios Nobel de la Paz y yo allí como un pendejo hablando del naturalismo genérico la filosofía tal así que nada muchas gracias Oscar por este evento que me hace tanta o más ilusión que aquel embolado en el que me metí ayer en la Plaza Bolívar me ha gustado mucho la presentación que has hecho sobre todo por buscar esos paralelismos entre Colombia y España a nivel político que yo creo que están y que han sido ignorados sobre todo por la izquierda española que durante mucho tiempo tenía como referencia sobre todo en los años 2000 el proceso bolivariano Ecuador Bolivia Venezuela tuvo mucha influencia en pensadores que luego se convirtieron en políticos como Ño Barajón Pablo Iglesias y es cierto que en esta nueva ola hay otros países que deberían ser de referencia y el caso de Colombia con Petro o la misma alcaldía de Bogotá son un ejemplo estaba ahí hablando con los de la Secretaría Jurídica gente que a través lo llaman el litigio estratégico han ido introduciendo el matrimonio homosexual una serie de leyes que ustedes ahora que conocen y me ha gustado también el concepto de lector recreativo de hecho yo creo que todo lector es recreativo porque todo lector recrea la obra y no entiendo la lectura más que como recreación en el doble sentido de disfrute y recreación del término en el congreso aprendí el concepto que también me gustó mucho de juez promiscuo juez promiscuo resulta que los jueces promiscuos no son jueces que o de amorosos que van por aquí para allá con varias relaciones abiertas sino que son jueces que se dedican pues a recalificar un terreno a oficiar una boda un divorcio lo que toque entonces yo creo que en el fondo la lectura recreativa es como la judicatura promiscuo yo también soy un yo soy un lector no solamente soy un lector recreativo sino que también soy un escritor promiscuo y recreativo o sea que yo escribo por placer y leo también por placer en la lectura de Jantipa me di cuenta nuestras referencias bibliográficas locales en filosofía a veces son muy oscuras tratan de ser muy muy densas y pareciera que entre más incomprensible seas más filósofo eres pero no sé si sea también la transparencia que te ha permitido YouTube pero creo que has tomado un camino contrario que encuentras sucediendo pues ahora en el principio de tu trilogía filosófica platónica yo quisiera preguntarte como lector siempre he sentido que has tenido una preocupación muy importante por el presente y por entender el ahora desde tu juventud con contra la posmodernidad hasta el libro del trap te has preocupado por por entender tu generación por entender el momento político pero ahora has tomado una decisión un poco en contravida de esa tendencia que es pensar en la muerte un momento un momento preciso y precioso en Nauswitch donde hay cuatro mujeres hablando sobre la muerte ¿a qué se debe este cambio de dirección? antes de nada me gustaría comentar esto del estilo claro y el estilo confuso y oscuro Foucault le dijo a Ser que él escribía confuso porque en Francia si escribes demasiado claro no 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 toman en serio y esto me recordó un poco a aquellas señoras que se quejaban cuando la misa dejó de darse en latín porque al cura se le entendía todo porque al cura se le entendía todo y efectivamente en filosofía que es una for que mucha gente lo interpreta como una especie de religión secularizada y que en el fondo durante muchos siglos ha sido la sierva de la teología y ahora en parte es la sierva de la ideología o de la política pues la filosofía también tiene ese carácter mistificador y confuso donde el auditorio se queja si al filósofo se le entiende todo siempre tiene que haber alguna palabra en alemán o en griego o si no le vera dentro de otra que es el fruto para que la cosa quede como elegante pero efectivamente la claridad de la cortesía del filósofo que decía Otega Lasset y el filósofo que no piensa con sistema es un indecente el que digamos que mi proceso de clarificación estilística y cognitiva e intelectual ha ido a la mano también de la búsqueda de un sistema filosófico el naturalismo genérico en mi caso que permite estructurar la forma de pensamiento desde lo más general algo más concreto cuando uno tiene claro más o menos unos ciertos principios puede ya regalarse y entendiendo el contexto pues ir hacia un estilo más formal un estilo más barroco un estilo más simple y todos son legítimos a mi juicio durante mucho tiempo fui un fundamentalista de la filosofía analítica bueno he sido fundamentalista de casi todas las cosas en la vida realmente me he unido a todas las banderías a todos los yihadismos intelectuales posibles y durante mucho tiempo pues también fui contra la posmodernidad era un poco un cierto burlote era un ataque frontal contra un cierto estilo de pensamiento desvinculado de la política que usa esa confusión terminológica para decir una cosa y la otra y aunque yo en los últimos tiempos por mi aproximación a la literatura me he alejado también de esa vocación del intelectual de opinar de todo también al quitarme las redes sociales no me veo obligado a decir mi opinión sobre la reina Isabel II pero si quieren la se la digo en cualquier momento la tengo la tengo solamente no la estoy guardando entonces no creo que haya habido un cambio de registro el jantipo del morir la escribí durante la pandemia y las reflexiones que se plantean en ese libro sobre la banalidad del mal la influencia de la burocracia en el genocidio la relación ambigua de la medicina con la salud la búsqueda de la supervivencia a toda costa el conflicto entre economía y supervivencia esos eran temas que estaban en los telediarios la propia idea de encierro el campo de concentración digamos que la COVID durante el confinamiento durante los encierros domésticos trasladó la experiencia del campo de concentración al interior de la casa familiar decía Levi Levi Strauss no he hecho una manita el de la trilogía de Auschwitz Levi Primo Levi es que había un Levi perdón es que yo tengo un jet lag de 2006 horas en los últimos 3 días y entonces ya los nombres y las palabras se me van fundiendo unas con otras Primo Levi Strauss Primo Levi dijo que la temporalidad del campo de concentración es tal que las semanas parecen días y los días parecen semanas las semanas parecen días porque todas las semanas son iguales siempre se levanta uno a trabajar y termina siendo apaleado o está a punto de morir de hambre y cada día dura como una semana porque el esfuerzo que hay que hacer para aguantar y sobrevivir un día más es tenaz y del mismo modo yo creo que la experiencia de las redes sociales tiene ese presentismo mediático en el que se funde lo lejano lo cercano la hora y el mañana entonces bueno sin más hay muchos temas de actualidad filtrados por la experiencia del campo de concentración y en Jantí Puedo Morir pues lo único que hago es revolver esos asuntos que la pandemia puso de manifiesto muchas gracias esto a mí como lector me impresionó los perfiles que escogiste para el diálogo hablándole pues a las personas que quieren leer la novela hay una introducción muy teatral entre dos personas y luego el epicentro de la novela es una conversación de cuatro horas en donde hay cuatro mujeres se llama Teresa Charlotte Antipa y se me escapa Edda me parece que está muy bien pensado los perfiles los perfiles de cada una y la forma en la que se van a desarrollar en el diálogo pero me gustaría que nos contaras cuál fue tu idea para desarrollar esa confrontación por qué esos perfiles y por qué no otros este libro dentro de la trilogía es el más fiel a Platón es una trilogía platónica inspirada en Fedón Fedor Banquete los tres diálogos más literarios de Platón aunque el concepto de literatura también pues es muy vago y difícil de definir vamos esos son los tres diálogos donde Platón hace una apuesta estilística o de contenido más interesante y donde además se da una cierta reflexividad en el banquete por ejemplo parece que se está hablando sobre el amor pero en última instancia se está hablando de la filosofía y en el Fedro se trata de un diálogo de eslabazado donde el tema de fondo es si tiene sentido escribir y cuál debe ser la unidad de un texto cuál debe ser la composición urbánica de un diálogo entonces ese elemento meta literario o meta filosófico me interesaba mucho y creo que Platón lo consigue de una manera brillante por eso seguimos aprendiendo de él cuando di mi curso sobre Platón y Francisco Suárez en la Universidad de Zaragoza justo antes de la pandemia me di práctica mucha bibliografía secundaria sobre Platón y me di cuenta de que los estudios platónicos a día de hoy después de una obsesión por el Platón no escrito porque Platón dice en el Fedro y luego también en la Carta Séptima que nadie pondría por escrito sus ideas pero es paradójico que uno de los autores de la antigüedad el mejor prosista en griego aquel del que nos quedan con seguridad casi todos sus textos ese tipo justamente diga que lo que escribió no valía nada entonces claro dicen si esto era harina si esto era paja ¿qué será lo otro? ¿qué se ofrecía oralmente en la academia? y después de una obsesión muy grande de los expertos en Platón con el tema del Platón oral en el presente lo que más interesa a muchos intérpretes de Platón es la ironía o sea los registros estilísticos e irónicos en Platón si se puede hablar realmente de que Platón tenía un sistema filosófico o si lo que estaba recogiendo eran las actas de los debates en la academia o si en el fondo todo era una broma Platón como el primer antifilósofo que lo que estaba intentando mostrar eran las paradojas y contradicciones en las que incurre cualquier intento de sostener una tesis por dura o blanda que sea entonces mi intención principal era ver cómo se podía traer esos registros o esos recursos y sobre todo ese espíritu dialéctico en el sentido de confrontación de oposiciones al presente entonces en Jantipa lo que hice fue tomar las tres formas que utiliza Platón de exposición de diálogos en Platón está el diálogo directo teatral en el que no suele incluir más de dos personajes esta es una lección extraída de la tragedia en la tragedia antigua no había nunca en sola escena más de tres actores porque empezaba a ser confuso y ustedes hagan pues es un gran un gran tip si ustedes hacen teatro de este dialogado como metan más de tres o cuatro personajes con una voz propia aquí ya se vuelve un giga imposible además se añadía el carácter oral de la escritura en la antigüedad en los diálogos de Platón como todos los textos de la antigüedad no se leían privadamente sino que los leían esclavos los leían esclavos y claro si haces un diálogo con seis voces pues tienes que tener un presupuesto suficiente para contratar a seis esclavos cada uno de ellos haciendo un personaje entonces empieza el diálogo como dices teatralmente que casi todos los textos de juventud que terminan aporías tienen ese componente dual tiene sentido que sean textos aporéticos porque si tú tienes a Sócrates contra alguien lo normal será que ese alguien nunca llegue a reconocer la tesis filosófica que busca Sócrates cuando Platón empieza a extraer conclusiones y a llegar a lo que consideramos a día de hoy subsistema filosófico es cuando introduce terceros y cuartos personajes que sirven como narradores testigos o como narradores protagonistas en Platón el narrador protagonista se utiliza mucho para recriticar otras teorías le da más importancia no a Sócrates sino al otro protágoras Gorgias y los de narrador testigo son aquellos en los que la figura central es Sócrates el Cedón el diálogo en el que se inspira este libro evidentemente es un diálogo testigo con narrador testigo porque es un diálogo en el que muere Sócrates entonces Sócrates no puede ser narrador de su propia muerte eso es evidente el objetivo en este libro era construir en torno a Edith Stein la filósofa judía ejecutada en Auschwitz en el año 42 el mismo aura que Platón proyecta sobre Sócrates en el Cedro y la técnica era muy sencilla posponer la aparición de Teresa de Edith Stein pues en el caso de este libro creo que unas 10.000 palabras de las 30.000 palabras que tiene el libro en las primeras 10.000 se habla de Teresa se dice de Teresa esto y aquello como sobre el Coronel Kurz en Apocalypse Now pero no nunca aparece en pantalla hasta que finalmente empieza el diálogo de estricto senso y ya en el diálogo de estricto senso me interesaba que estuvieran esos tres perfiles bien definidos Jantipa como defensora de una concepción judía o hebrea teológica de la muerte y de la vida Edam Arborius como una idealista protestante de influencia kantiana que cree en Dios por razones éticas y en el más allá y por último Charlotte Elbo una materialista marxista feminista que habla en género femenino para todo y que es la representación de la inmanencia materialista entonces eran los tres perfiles como muy clásicos de la visión sobre la muerte la muerte no nos debe importar porque la muerte no es nada la visión inmanente que viene desde Picuro hasta Marx la visión teológica que es que la muerte es un paso de esta vida a otra vida que nos está garantizada y la visión idealista kantiana que teme que la muerte sea el fin y postula para garantizar que haya una moral en el presente un dios sin el cual todo estaría permitido entonces esas son las tres posiciones la idealista la materialista y podemos llamarla la teológico escolástica a mi me encantó la forma en la que planteaste la situación hay que convencer a Teresa que es una santa que es una filósofa importante que va a morir va a morir yo creo que el tema Auschwitz nos hace spoilers desde el principio me disculparán y hay cuatro horas para hablar con ella hay cuatro horas para convencerla de que no se preste de que sea cierto artilugio narrativo para salvarle la vida el momento en el que empieza esa conversación que son las 12 de la noche pensé se me pasó el meme de Mads Mikkelsen joder esto es buena literatura pero me sorprende me sorprende lo bien logrado que fue ese momento lo bien logrado que es capaz de leer a sus contrarios en el directo en el que comentabas que venías para Colombia precisamente nos hablaste de Nicolás Gómez Dávila que es un referente de derecha aquí y bueno ya en la novela veo que la forma en la que desarrollaste esa confrontación ideológica entre tus personajes están todos pensados para llevar la idea al agotamiento siento que cada uno Charlo Teresa llevan sus te censuran ¿eh? llevan sus convicciones al agotamiento esto algo de tu diálogo político que creo que te ha generado problemas mediáticos ¿está dentro de Antifa? yo me he metido en muchos charcos pero pero y algunos de ellos por esto que tú dices de la promiscuidad y de bueno no tener miedo a entablar diálogo con los demás darte cuenta de que muchas veces pero yo creo que podemos preguntar si yo creo que se oye se oye ¿se oye? si ¿qué parece? bueno pues gracias por compartirnos tu libro y una de las cosas que pues leyendo sobre tu libro me pareció interesante que mencionabas es que era de alguna manera una forma pues una forma la filosofía una forma como de comprender incluso pues hasta lo incomprensible que representa pues Auschwitz justamente y de algún modo para perdonar el mundo cruel pues en el que vivimos finalmente siento yo que en Colombia pues estamos en medio de un proceso de paz y de justamente de comisión de verdad y de justicia transicional que plantea unos retos también muy interesantes a la hora de comprender socialmente lo incomprensible no como algo simplemente pasado sino que todavía interpere al presente y justamente dentro de dentro de las múltiples posiciones que planteas dentro de Antipa encontramos sobre sobre el vivir o el morir en estas circunstancias pues tan tenebrosas de la historia y de la filosofía pues quería preguntarte justamente ¿cuál crees que es el aporte de la filosofía que es a fin de cuentas también un aporte político en este momento de construcción de verdad y memoria sobre sobre pues los miles de muertos que ya no pueden hablar y dialogar como pues como en tu texto puede ser ¿no? ¿os parece que hagamos una pequeña ronda de preguntas? yo me voy apuntando aquí las preguntas y si hay cosas que se van solapando voy respondiendo a varias ¿sí? porque veo que hay muchas manos levantadas hacemos tres o cuatro y voy respondiendo es como un cetro de poder si no lo vienes no puedes hablar ¿tengo una palabra? sí ok yo he venido tomando notas de algunas cosas que Ernesto ha mencionado y lo que entiendo es que pues en la novela él intenta explorar la muerte ¿cierto? entonces pues él también mencionó que la muerte al fin de cuentas está a la vuelta de la esquina en este contexto y entendiendo que matar es distinto a dejar morir pues arremitiéndome a alguna conferencia que ya también estuvo presentando el libro en esa ocasión con Miguel Ancho yo quisiera preguntar en el naturalismo genérico ¿hasta hasta dónde llega ese deber del ser humano para evitar dejar morir? Javier bueno primero que nada muchas gracias Ernesto por este intento en alguno de tus directos recuerdo que decías que los diálogos como formatos se habían dejado un poco de lado con la tratadística por esa prosa profunda entonces es un intento muy válido me preguntaba un poco ya la respuesta se dio porque mencionaste la banalidad del mal evidentemente Auschwitz creo que de una u otra manera siempre va a recordar a Eichmann en Jerusalén y mi pregunta iría por ese lado siendo que este este texto este texto de Jantipa habla con el Fedro habla con esa idea de la muerte y con esa esa misticismo esa ejemplificación que se hace por ejemplo en este caso de Sócrates en el caso de Sócrates y en este caso pues de Teresa ¿hay alguna influencia ahí? con ese mismo paralelo que se haría con Eichmann con ese acercamiento que hace Arendt que al final ella misma termina diciendo pues no debería haber ninguna posibilidad de justificar la muerte pero sí tocaba colgar entonces si hay algún paralelismo ahí si hay alguna manera de de implícitamente poner una ejemplificación al respecto bueno ¿alguna más? venga una más bueno es que están es que van proliferando las manos mi pregunta también está parecida a la que hizo el señor de acá que respecto al directo del profesor Bastos también respecto al pues el dejar morir yo le quería preguntar más bien como con qué personaje de la novela se siente más identificado se mencionó digamos a los a la cantiana me preguntaba si era este personaje con el que usted se siente más identificado con el hecho de morir o sigues con algún otro personal ¿ahí o...? ya sí vamos a ver yo creo que ya con esto ¿con estas? sí en la en la fundación Gustavo Bueno una conferencia que a mí me fascinó era sobre la el origen de la expresión Soquietas Delinker non potest la sociedad no puede delinquir y en esa conferencia el conferencista subrayaba como esa expresión que parece latina y por lo tanto antigua en realidad debe ser como muy pronto del siglo XIX pues hasta el siglo XIX la expresión que se utilizaba era Universitas Universitas para referirse a la sociedad ¿no? Soquietas es un término latino moderno es una adaptación es una traducción desde las lenguas romances society sociedad société pero en latín clásico para referirse al conjunto de los seres humanos se utilizaba el término Universitas y la reflexión que se hacía era que este término Soquietas Delinker non potest que es un principio de la jurisprudencia la sociedad no puede delinquir que se aplicó también en el juicio al nazismo es algo que se empieza a aplicar a partir del terror jacobino en el terror jacobino todo el mundo entre comillas fue responsable de aquellos abusos todo el mundo fue cómplice de algún modo u otro participó en el ejército o en la detención o en la acusación y todas las revoluciones modernas tanto de izquierdas como de derechas han tenido ese momento de pulga o de violencia benjaminiana que funda el derecho que una violencia sagrada la llama Walter Benjamin y esto enlaza con el tema colombiano en el fondo detrás de todo derecho está la ratio última que es el poder que emana el fusil la boca del fusil es la última fuente del derecho eso es eso es así y y entonces evidentemente cuando cuando escribí Jantipa tenía presente el texto de de Hannah Arendt Eichmann en Jerusalén y también el libro de Michelofré sobre el sueño de Eichmann donde Eichmann tiene una conversación con Kant y con Nietzsche y lo que hace Michelofré en ese diálogo es revelar las influencias kantianas en la aplicación autoritaria del derecho o sea como Eichmann en el juicio en Jerusalén dijo que era un kantiano que en el fondo estaba obedeciendo las órdenes que le venían desde arriba y siguiendo el principio de la deontología que es actuar sin pensar las consecuencias basándose simplemente en principios buenos o válidos en general cuando se juzgó al nazismo se aplicó este principio de que la sociedad no podía delinquir es decir que había que individualizar la culpa que no se podía castigar a Alemania por completo aunque la responsabilidad fuera común un concepto que a mí me parece muy interesante de la teología de la liberación es este del pecado estructural que es en el fondo un intento de trasladar a la moral la idea marxista el fetichismo de la mercancía saber que uno está consumiendo unos determinados productos pero las propiedades cualitativas del proceso de producción han quedado volatilizadas entonces tú compras un libro sin saber si detrás hay explotación infantil maltrato o feminicidio etcétera y en el fondo todo el mundo por participar en el sistema pues comparte una cierta dosis de culpabilidad o de responsabilidad de ahí que los procesos de paz o de memoria histórica más que pretender ser procesos de revancha o de venganza donde los vencidos se imponen sobre los vencedores donde se intenta reescribir la historia para en fin dignificar a los caídos sea más bien un proceso de autoconocimiento y yo creo que si hay una posible revisión de la leyenda negra o de la historia de las relaciones entre España e Hispanoamérica también debería ir de esa mano es decir no hacer una leyenda rosa de que todo fue fantástico durante el proceso de conquista y colonización tampoco pensar que todos los males de Hispanoamérica vienen de la conquista y de la colonización española sino entender que es más importante en la relación del pasado la verdad que la venganza o la acción política en Aristóteles cuando hablaba de los tres tipos de discurso decía que él estaba el discurso deliberativo que es un discurso que tiene como objetivo el bien y está orientado al futuro está el discurso epilíctico que trata sobre el presente y su valor es la belleza y está el discurso judicial que trata de la verdad y mira hacia el pasado para Aristóteles y esto es una gran enseñanza griega el objetivo de la justicia no es buscar el bien es buscar la verdad tiene que primero crear las condiciones de posibilidad de lo que sucedió tiene que verificar y garantizar que se sabe lo que sucedió pero porque el pasado ya no puede ser cambiado lo que puede es cambiarse lo que puede ser objeto de bien o mal es la acción futura y el presente el presente se lo acaba de disfrutarlo el presente en todo caso gira en torno a la estética esa es la tripartición lo bello lo bueno y lo verdadero entonces yo creo que hay mucho que aprender por supuesto de los procesos de pacificación y de memoria histórica en Hispanoamérica España tiene mucho que aprender de eso se aprobó esta misma semana la ley de memoria histórica allí en España finalmente y porque en España en el fondo la transición desde la dictadura a la democracia se basó en la premisa del olvido también hay un uso sistemático y funcional del olvido en la historia Nietzsche en su texto de ventajas y perjuicios de la historia para la vida subraya que al final la historia siempre está envenenada porque la historia crea identidades la historia polariza la historia de repente pues uno se siente identificado con Hernán Cortés o con Pizarro o el contrario con los que se resistieron y todo aquello es una verdadera majadería si te pones a pensarlo fielmente entonces por ahí la respuesta un poco general a las preguntas que han ido en la línea de Eichmann en Jerusalén la banalía del mal los procesos de paz etc. en cuanto a la distinción entre hacer y dejar que pase es una distinción deontológica que que criticada por el consecuencialismo si para el consecuencialista que no solo mira los efectos de la acción da igual que tú mates o que dejes que otro muera la consecuencia en última instancia es que alguien ha muerto en el naturalismo genérico no existen obligaciones a priori toda obligación surge de un compromiso de una de una vocación lo que lo que los griegos llamaban la vocación o sea el hecho de ser llamado interpelado un ejercicio de promesa de pacto los pactos es un lema clásico de los de los liberales pero claro los pactos se establecen por una vocación o por una voluntad coordinada con otro que a partir de ese hecho de ese ser emana un deber ser el famoso salto del ser al deber ser que para muchos es una falacia naturalista es algo que hacemos constantemente yo dije en un directo hace cinco días estaré en la librería de fondo de cultura económica y eso era un anunciado fáctico que no obstante me obligó o sea que creo un deber ser en mí si no yo voy a estar aquí pues ustedes hubieran ido al hotel donde yo estaba y me han aplicado la corbata la corbata colombiana claramente ¿no? sí, sí venga vamos a dar más preguntas ¿no más preguntas? buenas noches bueno yo quisiera preguntar en especial ¿cuál debe ser el papel del intelectual? ya no solo en Latinoamérica sino a nivel general me parece sumamente interesante que justamente hasta el intento de hablar de cuestiones sumamente metafísicas como puede ser el morir siempre debe verse limitado por la cuestión del presente es decir ¿qué está sucediendo con los acuerdos de paz? ¿cuál es la historia? etc. no sé si esto en cierta medida sea una limitación o no para el intelectual con el mayor respeto del mundo pero también se ponía en ejemplo a Juan Ramón Rayo ¿qué es lo que ha hecho? sino justamente todo el tiempo estar valiendo para adentro y en nuestro caso en el caso colombiano sería Gómez Dávira ¿cuál es su máxima expresión? tal vez como filósofo sino estos pequeños aforismos que tenemos respecto a sus lecturas entonces eso justamente ¿cuál sería el papel del filósofo? y si este se tiene que ver enganchado por sus situaciones presentes y políticas o si este debe romperlas y debe tan solo elevarse a las cuestiones metafísicas para intentar entender la realidad gracias por allá aquí el pido gracias dos preguntas la primera es si ha pensado hacer alguna entrevista como suele ser a los países donde va con algún filósofo colombiano vivo pues tal vez como usted como pensador de izquierda como Santiago Castro Gómez que desde la pandemia ha publicado varias de sus clases en su canal de Youtube y pues usted como filotuber o algo así podría pues entablar una conversación con un filósofo colombiano de izquierda que sería interesante siempre quería hacer esa pregunta en realidad y la segunda digamos ya más con el texto es digamos usted con su idea de sus diálogos platónicos supongo que está a punto de publicar el segundo ¿verdad? también sobre la libertad digamos con la ambición dialéctica de pensar la muerte digamos de la manera más lo exhaustiva posible digamos más acercada a la verdad si piensa si cuán análogas o singulares son las experiencias de la muerte digamos de los humanos en Oswich y los animales no humanos en la ganadería industrial es decir si los conceptos que usted plantea en el libro sobre el idealismo el materialismo y digamos la versión teológica sobre la muerte son conceptos que sirven para pensar la muerte de los animales no humanos cuán exhaustivos pueden servir para pensar eso vamos a darles un poco para atrás para que no haya un monopolio de las primeras filas ¿qué tal Máster? estoy aquí para hacer algo desde el izquierdo y encontrar los libros o puntos detrás de tu máster dale dale el micrófono así yo también como escritor quisiera saber no me gustaría que un día puesto en tu lugar alguien más viniera a realizarme esta misma pregunta eres de ese tipo de escritor teniendo como presupuesto que seas de ese tipo de escritor que durante el proceso compositivo suele tener a mano algún o algunos libros que como has mencionado aparte de los técnicos que has usado que ya has mencionado algunos libros y estoy refiriéndome por supuesto a esa parte más prosista y menos cuál sería la palabra propicia menos inspirado libre esas cosas de las que mejor hablan los poetas es decir de cuando más o menos tú presupones lo que ocurrirá en la siguiente escena o durante la escena entonces la pregunta es ¿qué autores voces libros música incluyeron al menos de forma consciente y directa durante la creación de tu obra en especial si quieres durante el proceso de escritura de aquellas inmortales páginas en las cuales sus protagonistas se trenzan en la discusión acerca de qué es la muerte en esas páginas donde ellas discuten acerca de qué es la muerte y que a mí me que a mí me chiflan pues páginas ya inmortales porque o sea esto ya es filosofía y pues en la discusión esa metafísica que realizan que hay que detenerse y que hay que pensarlo y por uno mismo y enfrentarse a las personas y entrar en la discusión bueno esa es la pregunta muchas gracias si buenas noches Ernesto tengo una pregunta respecto a tu actividad geográfica o como profesor me gustaría saber por qué ya no haces las clases proemiales que tenías acostumbrados a hacer como la de que es la universidad y que es la pedagogía que buenas preguntas creo que una más venga venga una más hola ¿cómo está? bueno espero que Bogotá les esté gustando bien pues mi pregunta es algo más personal no tan directo como en la hora y me gustaría saber qué consejo le puede dar a alguien que esté empezando en este camino de la filosofía o que esté llevando yo uno más uno más si quieres si 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 uno más hola Ernesto primero quería agradecerte pues por poner las clases gratis en youtube por el tema de gratis quisiera preguntarte ¿qué opinas digamos de que tu libro se pueda descargar pirata la pirata va a tenerlo en causa curiosidad se ha opinado al descargue venga voy a empezar por la pregunta sobre el bueno muchas gracias por supuesto por calificar las páginas de inmortales supongo que son inmortales igual que el Quijote es inmortal como nunca nació pues nunca podrá morir entonces agradezco esa observación me fue muy muy importante en la parte final del libro cuando ya estaba corrigiendo los últimos borradores el libro de Rafael Sánchez-Ferlosio el Jarama que es un libro muy influyente en el realismo español de los años 50 que era un realismo por la dictadura de Franco que hacía las funciones del periodismo en el periodismo no salían noticias controvertidas para la dictadura entonces todo lo que era la crítica social se hacía peladamente en la literatura en la novela y Rafael Sánchez-Ferlosio supo retratar mejor que nadie unos ciertos modismos de Madrid el Jarama es un río que atraviesa la comunidad de Madrid y que da parar al tajo y en el libro hay muchos giros lingüísticos que a ustedes les en fin no los tendrán tan en cuenta como mis compatriotas que les parecía un poco anacrónico que una alemana una francesa y una checa hablaran con expresiones madrileñas pero muy muy madrileñas hay muchas cosas que para ustedes pues simplemente son españolas y ya está pero allí realmente eran cosas a veces casi de barrio y expresiones que fuera de mi casa se entienden un poco mal entonces eso era algo que me interesaba muchísimo y creo que ya engarza con la pregunta sobre intelectual es decir yo no quería escribir un libro sobre Auschwitz a la manera del Auschwitz reconstruido por Hollywood pero tampoco al Auschwitz verista o del cinema verité que pretende reconstruir el babel lingüístico que fue Auschwitz es un gran problema al abordar este proceso de homogenización étnica que supuso el holocausto donde judíos que venían de Italia de Holanda de Francia de un montón de países con lenguas distintas de repente eran unificados en un mismo espacio y tenían que entenderse en un mismo idioma el idioma en el que se está entendiendo aquí es el castellano pero no lo hago como se hace en las películas típicas en Hollywood donde se habla inglés y nunca se problematiza el inglés los polacos hablan en inglés los alemanes hablan en inglés con un acentito si eso pero hay pocas variaciones en este caso quería forzar ese anacronismo y es un tema que va a surgir una y otra vez este libro está situado en Auschwitz el siguiente será en mayo 28 francés y el último será en Montserrat en Cataluña en el año 92 es un intento también de hacer una historia de los últimos 50 años del siglo XX desde el 42 hasta el 92 que es una fecha muy señalada el quinto centenario de descubrimiento de América que en el caso español fue acompañado de las olimpiadas en Barcelona de la exposición universal de Sevilla etc. bien entonces para mí el intelectual si tiene sentido esa categoría pues no puede pretender ser alguien que se pone de un pistoletazo en el universal que opina así gratis urbi de torbe sobre la libertad sin tener en cuenta que el conocimiento siempre tiene que estar situado y que la libertad o el fuego puede calentar igual en Bogotá que en España pero el concepto de libertad o de izquierda pues se va declinando de una manera distinta dependiendo del contexto yo no me considero por cierto un intelectual creo que es una expresión además que ya nace viciada que ya nace muy polarizada y politizada y que en el fondo el intelectual siempre es un intelectual orgánico siempre es alguien que está barriendo para casa como decía la persona que preguntó quien había preguntado lo dice ahí está siempre está barriendo para casa a mí si me interesa Juan Ramón Rayo si me interesa Gómez Ávila no es por ese ejercicio chauvinista o endogámico de darse siempre la razón a sí mismo y a sus amigos me interesa Juan Ramón Rayo porque creo que que por cierto da mucho chance al adversario cuando quiere refutarlo todos sus libros son libros por cierto a la contra va a sacar ahora dos tomos sobre Marx primero los cuales son mil páginas más de mil páginas dedicadas a exponer solamente Marx ya eso me parece un ejercicio de generosidad intelectual muy grande y Gómez Ávila me gusta por lo contrario porque es muy breve Gómez Ávila seguramente si expusiera sus pensamientos reaccionarios en más de un párrafo incluso más de una frase sería intolerable pero como es una frase pues te queda bien de hecho el pensamiento reaccionario ha sobrevivido en el formato es curioso que el pensamiento reaccionario sea el que está más adaptado a las nuevas tecnologías hiperbreves cuando siempre se denuncia TikTok o Twitter yo digo que bueno Nietzsche escribía tweets porque son aforismos breves y el pensamiento de extrema derecha y bueno Nietzsche puede ser tanto de extrema izquierda como de extrema derecha como de ninguna de las dos cosas pues se justifica estilísticamente me interesa yo me considero ya más investigador bueno estudiante o curioso alguien que está estudiando con sus alumnos va leyendo libros con ellos y va exponiendo su visión de los capítulos que vamos debatiendo y vamos comentando en clase y luego un escritor y ahí vuelvo a la pregunta de si tengo siempre libros a mi alrededor si yo soy un escritor que entiende que la lectura y la escritura son procesos conjugados y que cuanto más lees más te apetece escribir y viceversa y que siempre una actividad es refugio de la otra cuando te cansas mucho de leer a veces vas a la escritura y viceversa eso es lo que comentaría por ahí luego no ha habido muchas preguntas sobre cosas que estoy haciendo que he dejado de hacer por ejemplo he dejado de dar las clases premiales no sé muy bien realmente por qué debería recuperarlo creo que era un registro también se entendía muy mal es decir era una época también en la que yo he vestido un poco como voy vestido hoy de chándal pero como ustedes los que me sigan yo ahora yo en clase y también en congresos de emancipación en el derecho etcétera voy vestido como un galán como un señor como un troán sí, sí, sí y voy con la americana con la camisa botonada hasta arriba y antes pues iba vestido de una manera un poco estrafalaria con el pelo largo las uñas pintadas y además la primera clase era una clase que no trataba sobre el temario del curso y eso al final era muy mal entendido por los alumnos como este contenido problemial ya lo estoy dando en otros contextos ya estoy dando conferencias sobre lo que me apetece sin necesidad de que sean dentro de la universidad prefiero digamos es que es muy difícil mantener la atención de un grupo durante todo un cuatrimestre yo siempre he pensado que la labor del profesor es eso es como la labor de intentar mantener la atención de un grupo que se va a revelar tarde o temprano durante esos cuatro meses y hay que ser bastante formal para conseguirlo si hago entrevistas no me olvidé de la cámara esta cámara no es mía esta cámara no lo ha prestado el fondo de cultura económica pero si lo hubiera traído a la cámara a lo mejor y me hubiera quedado un par de días más a lo mejor sí que hubiera tenido tiempo de hacer entrevistas pero yo creo que a raíz del viaje sí que voy a entrevistar a gente conocida en el congreso que merece la pena que a mí me interesa mucho el trabajo de Santiago Castro Gómez y no se me ha pasado por la cabeza pero dado que él también tiene como tú dices un canal de youtuber pues en calidad de filotuber podremos entrevistarnos mutuamente consejo para el que se esté introduciendo en filosofía pues la siate omnia esperanza voy que entrate o sea abandonad toda esperanza a vosotros que entráis bueno la filosofía es algo muy entretenido muy aburrido ya está no tiene más más tutía la filosofía está no solamente están los libros de filosofía pero al final estudiar la historia de la filosofía la doxografía aquello que hemos criticado tanto pues es necesario para luego pues ver filosofía en qué sé yo aquí el libro de Aura García Junco Mar de Piedra perdón te has apagado también ¿no? sí el libro de Aura García Junco Mar de Piedra pues es una novela filosófica pero esto hay que hay que ir entrenando la vida en el fondo ir creando ese criterio para discernir las ideas filosóficas que de todas formas están flotando a la rueda da tiempo a una no, ya estamos cerrando ¿no? una breve vale, una breve sí la última porque sí venga vale vale la pena porque ya les voy a decir mi nombre es Fernando Gómez ayer tuve privilegio de conocer a Ernesto Castro en el Congreso de Derecho bueno voy a escribir algo es breve muy breve te conocí estando en una clínica yo he escuchado tus videos y quiero agradecerte por estar aquí por ser quien eres y creer lo que crees cuando supe que estarías en Bogotá creí que te conocería y aquí estoy comprando tu libro comprando tu historia quiero decirte que estaré en el lugar de lanzamiento o exposición de tu sistema filosófico naturalismo genérico en el país en el que te encuentres donde lo vayas a lanzar me voy a lanzar a estar allí voy a asistir y escucharte de primera fila gracias por permitirme estar y exponer mi pensamiento es un honor y te comparto mi historia en diciembre el 27 de diciembre del año pasado fui diagnosticado con cáncer fuerza un informe de bulking para ser específicos de Tata 4 este amenazaba mi existencia y por eso agradezco a la ciencia que me pidió en el momento correcto y tengo mucha fe tengo muchas preguntas me llegó este libro en este momento hubiera querido leerlo en la clínica por si dejaba de existir surgieron muchas preguntas en los meses de quimioterapia 20 horas diarias durante 6 meses ¿qué sentido tuvo mi vida? ¿el logré trascender? ¿fuió algo para alguien? ¿fuió algo para mi historia? ¿hice mi propia historia? yo amo la filosofía voy a amar este libro siempre porque presenta me encanta como las creencias se pueden tratar filosóficamente con amabilidad voy a leer este libro y lo voy a tener siempre aquí bueno yo soy más de la creencia judío luego de conocer el pensamiento de los filósofos y filósofas que han aportado a la filosofía quiero abordar brevemente la existencia de un personaje histórico controversial Jesús aquel judío conocido por muchos amado por pocos en su época y odiado por algunos grupos importantes de influencia Jesús respondió a una enganza de un emperador le dijo solo puedes tocarme si desde el cielo te fuera permitido y aquí expongo mi pregunta ¿podemos considerar a Jesús como personaje histórico? ¿como un filósofo o existe una norma que establezca quién puede ser considerado un filósofo? la cuestión relevante o irrelevante es entendimos la filosofía o entendemos la filosofía como el amor por la verdad por el saber por el ser hay algo particular yo no estoy haciendo nada controversial acá Jesús dijo yo soy la verdad entonces por muy atraído que parezca a los eruditos del pasado de esta época y del futuro quizás Jesús tampoco escribió ningún libro y él no seguía un camino filosófico al parecer él era la filosofía ¿qué opinas de él? bueno muchas gracias por compartir tu experiencia y por la pregunta que es una pregunta muy buena además el cristianismo ha tenido curiosamente una importancia fundamental en la trilogía aparece en esta primera entrega de una manera esencial con la figura de Edith Stein que se convierte al cristianismo después de leer la vida de Santa Teresa de Jesús y aparecerá en el último que será en la abadía de Montserrat una reflexión también de otro tipo de encierro en este caso un encierro voluntario un intento de escapar del mundo con su turbulencia y sí yo creo que los parismos entre Sócrates y Jesús han sido muy explorados y efectivamente los dos son maestros orales es una trilogía que quiere reflexionar sobre la importancia del diálogo de la conversación del cara a cara y Sócrates al igual que Jesucristo eran dos maestros que se basaban en afirmaciones parabólicas o no del todo comprensibles directamente Kierkegaard es un autor que también me ha difuido mucho en la composición de la trilogía y Kierkegaard en su libro El concepto de ironía hace esa contraposición como hay una ironía tanto en la forma en la que habla Jesucristo como en la forma en la que habla Sócrates es otro tipo de oscuridad es una oscuridad lírica es una oscuridad que utiliza las palabras comunes y populares pero para darles un sentido distinto y pues la parábola de los talentos un montón de la de buen samaritano etc. y es cierto que como hemos dicho la filosofía ha estado siempre muy relacionada con la teología y implícitamente también con la religión entonces la pregunta que has hecho me parece muy muy pertinente y efectivamente Jesucristo es una figura fundamental para la historia de la filosofía hay en múltiples planos el cristianismo en general está produce unas transformaciones que influyen no solamente en la filosofía sino en la ciencia la propia idea de un universo infinito la idea por ejemplo de que la historia es contingente volviendo otra vez al tema de la violencia del repaso de volver atrás la mirada la visión clásica de los griegos era que la historia lo que ha pasado es necesario porque ya no puede cambiarse mientras que el cristianismo introduce un principio de redención donde habrá una justicia para los vivos y para los muertos y por lo tanto también el pasado será redimido es un tema también muy benjaminiano la revolución no tiene como objetivo garantizar una vida mejor para nuestros hijos sino asegurar que los vencidos del pasado siguen siendo objeto de nuestra memoria y de nuestro cuidado entonces en mi tesis electoral el realismo postcontinental abordo también un pensado donde ponemos Puente y Media Sur que habla del Dios de los filósofos que es un Dios que garantiza esa justicia que no solamente sea una justicia para el presente y para el futuro sino también para el pasado eso tiene mucho que ver con la memoria en el fondo de este libro como todos los de la trilogía es un ejercicio de memoria histórica quizás sobre lugares manidos o con personajes bastante conocidos o en un ámbito europeo pero que me alegra mucho que también desde acá ustedes lo lean desde una perspectiva y que le den también lo interioricen lo vean desde su punto de vista muchas gracias por todo gracias 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 Gracias.